Muy buenas pequeñucos, este es un vídeo que llevo anunciando un tiempo por Twitter y que es algo más personal, más íntimo. Os entrego un trocito de mi corazón. Así que sin más dilación, adentrémonos en el maravilloso mundo que es la mente de Pilofi. Tengo 33 años, sí. Sé que es difícil de discernir por mi esbelto y maravilloso semblante, pero es así. Algo que muy poca gente sabe es que tengo nombre de telenovela. Pero Sergio Manuel, en realidad no soy tu padre. Toma ya, loco, muerta me dejas. Grabó casi todos mis desafíos sin pantalones. Llevo con mi novia 12 años y nos casamos este mismo verano. Ella me sacó del maldito universo de Faker en el que me encontraba. Mi youtuber favorito es Borja Pérez. Bueno, quien dice Borja dice Borja y Rubén. Son un dúo maravilloso. Mi película favorita no es una, sino tres. Regreso al futuro. Antes era gamer, en serio. Incluso he tenido un canal con muy poco éxito. Aunque debo decir que mis gameplays me parecían la hostia. Estoy obsesionado con ir algún día a Japón. Aquí vive Naruto. Y es algo que quiero conseguir a medio plazo. Y si es posible, subirlo al canal y que vosotros lo veáis. Odio cuando mucha gente está de acuerdo en que algo es injusto y en lugar de arreglarlo, quejarse o ponerle solución, se dedican a cuchichear y a criticar por la espalda. Odio los autobuses. Muchísimo. Bueno, en realidad no odio los autobuses. Los autobuses son coches grandes. Odio a la gente que va dentro de los autobuses. Mi serie favorita del pasado fue Stargate. Me tragué todos los capítulos de todas las temporadas de todos los Stargates. Sin embargo, mi serie favorita del presente es el Doctor Who. No me pierdo ni un capítulo. No puedo comer sin agua fría. Es como una enfermedad. Prefiero no comer que comer con agua del tiempo. Cuando era joven era súper deportista, era remero y estaba súper cachas. Tengo mucho miedo a la oscuridad. En serio, de estos que tienen que dar el interruptor e ir corriendo rápido a la cama taparse cuanto antes. Y sí, también soy muy tontaco. Soy de esos que piensan que la manta les protege. Si viene un señor a matarte, el cuchillo va a atravesar la manta. No pasa nada porque no te tapes el cuello. Tengo mucho vértigo. Pero no vértigo de estos de, ay, me mareo, no. Vértigo de, joder, qué alto está esto. Tengo que agradecer mi nica a mi amigo Fer. Muy buenas, Fer. En realidad yo tenía un nombre largo y complicado e impronunciable. Así que el cabroncete empezó a quitarle letras y a simplificarlo para poder pronunciarlo. Y al final se quedó el tiloki. Me encanta el mar. Soy como una pequeña foca cocinera. En verano, mientras yo me doy un baño, mis amigos salen dos o tres veces del agua. Ese enfermito. Creo que en otra vida fui un vallenato carnívoro. Tengo pánico a las agujas, pero pánico de verdad. Ojo, no a la sangre, a las agujas. Me aterra la posibilidad de que me puedan perforar la piel con una puntita muy afilada. Además es irracional y totalmente absurdo, pero no puedo evitarlo. Cada vez que sé que me van a sacar sangre o que me tengo que hacer un análisis, me paso tres días, los tres días previos, sin dormir. Tal cual. Reacciono mal ante los sustos. Hace unos años un esquece me dio un susto en medio del trabajo y sin quererlo reaccioné pegándole un patadón en la tripa. Está claro que le pedí perdón inmediatamente, pero por alguna razón mi cerebro reacciona defendiéndose entre los sustos. Me da un poquito de vergüenza, pero como ya os he contado, tengo miedo a la oscuridad. Y si tengo que dormir solo, cosa que no pasa demasiado a menudo, necesito una luz de noche como los niños pequeños. Soy un fanático de los viajes en el tiempo. Hay algo en ello que me hace investigar, interesarme y formular hipótesis que hacen que mis amigos me manden a tomar por el culo. Soy friki desde que estaba mal visto serlo. Desde que éramos perseguidos en el recreo sin darse cuenta de que en el futuro seríamos la raza superior. Coleccioné comis de superhéroes durante mucho tiempo. Y aún los conservo, aunque ahora ya no creo en el soporte físico. Soy de lágrima muy fácil, lloro un montón. Sobre todo con esas historias de superación personal en las que el protagonista acaba consiguiendo su meta. Lloré un montón con Jerry Maguire y lloro cada vez que la veo. Aunque no os lo creáis, en la calle doy una apariencia súper seria y de muy estirado. De verdad que no lo hago apuesta, pero parezco muy, muy serio. Pero solo hasta que se me conoce y desentierran el payaso que llevo en mi interior. Me cuesta mucho hacer amigos. La mayoría de personas me parecen aburridas, estúpidas, sin metas o simplemente no comparto sus aficiones. En serio, me aburro. Me hablan de fútbol, de cosas que no me interesan en absoluto. Hacen gracias que a mí no me hacen gracia. Seguramente sea yo el raro, pero es así. La gente por defecto no me gusta. Si algo he aprendido en esta vida es que nunca hay que subir hacia arriba y nunca decir, desde agua no beberé. Me encanta estar en casa. Si fuese por mí, no saldría nunca. Excepto para ir a la playa, o comer, o hacer cosas nuevas, o conocer gente, o divertirme. Sé que todos los youtubers tienen gatos, pero yo no. Yo tengo una perita preciosa y amada Duna. Saluda, Duna. Saluda con la patita. No me muerdas. Malditos youtubers gatsunos. Una vez fui a un concierto de Miguel Bosé y a Gato Roja. Juntos. Por una chica. En el colegio no salí al patio por el recreo. Me iba a la biblioteca, leí cientos de libros. Me encantaba. Hasta que me obligaron a dejar de hacerlo. No celebro la Navidad. Creo que hay que ser consecuente con lo que uno piensa. Yo no creo en la Navidad y soy totalmente ateo. Así que en su lugar celebro la gravedad. Lo que sí soy es pastafari. Alabemos todos al gran monstruo de Spaget y Volazor. En serio, es una religión paródica. Está documentada y existe. No me gusta ser políticamente correcto, pero creo que hay una delgada línea que separa lo divertido de la falta de respeto. Y no me gusta traspasarla. Cuando era pequeño intenté ser skater. El primer día posé mi pie sobre la tabla y caí en plancha. ¡Plas! Ahí se acabó mi carrera en el skating. Odio ponerme trajes y camisas. No estoy acostumbrado y cuando me lo pongo, parezco un señor mayor de pueblo. Mi videojuego favorito es el Resident Evil 1, aunque estrictamente jamás me lo pasé. Era mi hermano el que jugaba y yo me dedicaba a verle y a ayudarle en los puzzles. La verdad es que lo pasé muy, muy bien. Soy un enamorado de los MOBAs y mi favorito era, como no, el League of Legends. Aunque ya no los juego. Me parece que tienen una capacidad muy importante para absorberte la vida y cuando me di cuenta, paré. Yo no era capaz de controlarlo, desde luego. No recuerdo casi nada desde mis 5 años hasta casi 23, en serio. Nunca se lo conté a nadie, pero me pasé todo ese tiempo deprimido por la muerte de mi madre cuando era un niño y lo tengo todo súper borroso. Lo que me lleva al siguiente punto de los dos únicos tristes que voy a meter en este vídeo. Tardé 20 años en superar la muerte de mi madre y durante ese tiempo nadie supo ayudarme. No me gusta en nada que me hagan regalos y la gente de mi alrededor se enfada conmigo porque cree que no aprecio sus regalos y no es cierto, simplemente es que me siento incómodo aceptando cosas. Solo me gusta un tipo de regalos y son los regalos que requieren de un esfuerzo, de algo manual. Un dibujo, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Que cuente algo de la persona que te ha hecho el regalo. Si no fuese por el deporte y por el remo en concreto, estoy seguro de que sería una persona totalmente distinta. Seguramente una oveja descarriada, en serio, con navajas, crestas y peleas peligenes. Solo me he peleado tres veces en mi vida y en las tres ocasiones fue imposible evitarlo. Y cuando digo imposible me refiero a que incluso esperé a que me pegaran el primer golpe. Eso sí, tengo que decir, y no es chulería, que las tres peleas se acabaron por KO. Del contrario, en un solo golpe. Solo he visto y tocado la nieve una vez en mi vida y además ha sido hace muy poquito. Gracias a mis futuros suegros y a mi novia. Un saludo, suegris. No me gusta nada que me toque en la cara. Pierdo el control y me convierto en una persona que no me gusta ser. En serio, lo más sencillo que se me ocurre para explicarlo es cuando Hulk se le pone los ojos en blanco, pierde el control y luego no se acuerda de las liadas que ha cometido. Pues eso me pasa bien. Odio el azul marino en la ropa y mi novia no deja de comprarme pantalones y camisetas azul marino que luego tiene que devolver. Y además se enfada por devolverlas. ¿Por qué te enfadas si te he dicho que no traigas cosas azul marino? Hasta aquí mis autorespuestas, pero mientras construía el guión para este vídeo, pregunté por Twitter si queríais saber algo en concreto sobre mí. Estas son vuestras preguntas que voy a pasar a responder. Álvaro ML guión bajo me pregunta ¿Cómo empezaste a cocinar? Pues la verdad es que para mí fue algo muy natural. Yo salí de casa cuando era muy jovencito, con unos 17 años. Y no me quedó otro remedio que empezar a cocinar. Si no cocinaba me moría de hambre básicamente. Eric Barrabaja Costa me pregunta ¿Cómo nació la idea de llevar tu cocina a YouTube? La verdad es que soy una persona muy inquieta y siempre he hecho cosas en internet. Y no es la primera vez que llevo mi cocina a internet. Antes tenía una página web que se llamaba CocinaConPilopi.com y que ya no existe. Así que en este caso pensé ¿Pilopi qué te gusta hacer? Y en realidad me gustan dos cosas. Una es cocinar y la otra es hacer el tomtaco. Así que dije ¿Por qué no juntar las dos cosas en un vídeo? Y aquí estamos. El Chemita me pregunta ¿Por qué te comes la cabeza haciendo desafíos pudiendo hacer solo recetas? Tengo varios motivos. El primero es que no me gustan las cosas sencillas. Las cosas sencillas no son divertidas. Las complejas son más divertidas. También es cierto que gracias a los desafíos soy capaz de llegar a más personas. Y siempre me gusta que el mayor número de personas vean tu contenido. ¿Por qué llevo a más personas? Pues es obvio porque los invitados a los desafíos tienen más o menos repercusión en internet. Xavi Muma1998 me pregunta ¿Tienes estudios de cocina? ¿Fueron difíciles? ¿Cómo aprendiste a cocinar? No, la verdad es que no soy chef ni tengo estudios de cocina. Soy en realidad un cocinillas. Digamos que soy un autoridad avanzado. Hay algo en la cocina que me atrae especialmente. Es algo con lo que tú puedes investigar, puedes hacer experimentos, puedes aprender y enseñar a otra gente. Es algo que me encanta. Y me he dedicado a aprender por mi propia cuenta. Kerrychan5 me pregunta ¿Te gusta el sushi? Me encanta el sushi. Aunque soy consciente de que la palabra sushi tiene un significado muy amplio. Hay muchos tipos de sushi. Pero lo que yo he probado y hasta donde yo he podido tener alcance me parece una de mis comidas favoritas, la verdad. Los Noticias me pregunta ¿Me amas? Más que a mi propia vida, huellavera celestial. Y hasta aquí las 50 y pico cosas sobre Pilopi. Espero que os haya gustado el vídeo y que no os haya parecido demasiado largo. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, no olvidéis jugar con la comida.